En el artículo 05, vamos a recibir a Arizmendi, la antigua, que está con el secretario de organización de la ADP, el señor Robert Frías, el amigo Robert Frías. Adelante, Arizmendi, buenos días. ¿Qué dirás, Robert? Vamos a ver qué dice Robert. Y, ¿cómo anda? Buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del licenciado Robert Frías, quien es secretario de organización de la ADP de la seccional Duarte. Robert, algunos medios de comunicación han establecido que existe una sobrepoblación de técnicos en la regional de educación 07. Esto ha generado un problema porque la mayoría de estos supuestos nuevos técnicos eran docentes. Entonces, ha quedado un vacío en las escuelas. ¿Cuál es la posición de la ADP en torno a esa situación? Bueno, es un problema de Estado, un problema político que ha sido recurrente en el sistema de gobierno de la República Dominicana. Y debemos de precisar que no es solo la regional 07, sino es el Ministerio de Educación en sentido general en las 18 regionales del país que han tomado docentes y se lo han llevado a los distritos porque son los compañeros del partido. En fin, lo mismo que hizo el PLD en su gobierno, lo mismo que hizo Leonel, Danilo y Pólito en su gobierno, lo está haciendo Luis Abinader, quien prometió un cambio a este país. Pero está actuando de la misma manera. Nosotros condenamos esa posición porque es algo que va a generar más gasto al presupuesto de educación. ¿Por qué razón? Porque los técnicos que ya son titular, que cobran, que fueron capacitados y preparados por el Ministerio de Educación para esa función, que también asumieron esa función de manera politiquera y burgal, deben de irse, aunque regresen a las aulas, que la ley eso, pues está claro en la ley, ellos pueden regresar a las aulas pero no ser degradados en su salario. Pero entonces los que llegan nuevos, si le van a regularizar el salario, eso generaría entonces un gasto excesivo al presupuesto del Ministerio de Educación. Nosotros siempre hemos denunciado y hemos aspirado a que esos puestos, esas funciones técnicas de directores distritales y regionales, sea mediante concurso de oposición, tal como lo establece la ley 6697 en su artículo 139. ¿Qué mecanismo están implementando para elegir esos técnicos? Bueno, a nivel nacional lo que la práctica ha sido tomar los compañeros del partido, los que asumieron un papel de manera, en el trabajo político, y han sido llevados hasta los distritos educativos y hasta la regional. Nosotros lo que aspiramos, como te decía anteriormente, es que esas plazas sean ocupadas mediante concurso de oposición y el que tenga mejores condiciones y mayor nivel académico, pues sea el que ocupe esa función. Porque si queremos un cambio significativo en el sistema educativo dominicano, debemos entonces de estar conscientes de que quienes deben ocupar los puestos, las funciones que dirigen el sistema educativo dominicano deben de ser las personas que tienen mayores condiciones académicas y mayores condiciones humanas. ¿Qué acción pretende implementar el ADP ante esta situación? Bueno, hasta el momento nosotros no hemos visto ese punto, y en algún momento el ADP, y por lo menos en esta sesión al, veremos ese punto, y ya veremos qué hacer en ese sentido, porque nosotros siempre hemos denunciado y hemos manifestado que el Ministerio de Educación debe actuar conforme a lo que establece la Ley General de Educación 6697. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del licenciado Robert Frías, quien es secretario de organización de la ADP de la seccional Duarte. En cámara, Willy Hernández, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.